Hola gente, al pedo que andan La p*** madre que te pario, grupo de mierda Hola gente, al pedo que andan, estamos en un nuevo video Hola, somos Ogas Hey, bros, como andan Bueno gente, creamos este canal que se va a llamar Goodtime, somos todos uruguayos Dos Ogas, están dos bros Y bueno, la idea es hacer videos, vamos a tratar de hacer videos seguidos Vamos a estar jodas en la calle Retos Retos, vamos a hacer todo lo que hacemos en nuestros canales Pero todos juntos, todo Bueno, hoy nos vamos a traer un video nuevo, que lo van a ver a continuación de esto Así que espero que les guste, que lo disfruten Que les guste, que les guste, mirenlo Y por parte Las que llegan a casa sin bombacha Hoy sale tirando la cintera Y si pinta arranco con cualquiera Dale que se pone Toda las guachas para abajo Toda las guachas para abajo Oh, 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 oh Todas las wachas para abajo Abajo O, 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 o Todas las wachas para abajo Todas las wachas para abajo Todas las guachas para abajo ¿Estás caliente? ¡Cabo! Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Abajo Y abajo Y otra vez Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo